¿Por qué no te gusta salir a pasear? Todos esos niños ¡Una monedita! ¡Una monedita! ¡Ay, pobre! Yo creo que tengo algo aquí, espérame Permíteme ¡Pizza! ¡Ahora no! ¡Pizza! ¡Comida! ¡Pizza! ¿Lo escuchaste? ¡Aléjate, maldito mugroso! ¡Adán! ¿Qué te pasa? ¿No puedes hacer eso? ¡Ay, Keline, déjalo! Es un vagabundo apestoso ¡Adán! ¡Tú, infiel! ¡Infiel! ¿Sabes qué? No tengo tiempo por estas estupideces ¡Vámonos! ¡Infiel! ¡Infiel! ¡Adán! ¡Kiteal! Amor, creo que olvidé hacer unos pagos en la tarjeta de crédito ¿Crees que te puedo alcanzar en la casa? ¿Cómo se hagan? Disculpa ¿Estás bien? Sí, novio infiel Chica rubia, labios rojos Escúchame ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Sí, departamento 2 Chica rubia, labios rojos Martes Martes Pizza, yo comer Pizza entera en basurero Ok Pero, Adán Adán, hablas del hombre que estaba aquí a mi lado Sí, infiel Chica rubia, labios rojos Martes 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 ¿Hoy es martes? Sí Martes Pizza, yo comer Departamento 2 Amor Ya llegué Amor ¿Qué haces aquí? Pensé que llegas hasta la cena Lo que pasa es que olvidé mi cartera y tuve que regresar por ella ¿Sabes? Me volví a encontrar con el vagabundo ¿Ah, sí? Sí Y tenías toda la razón Debí dejarlo ahí porque dijo cosas absurdas que solamente me quedaron en la cabeza Siempre haces lo mismo Tú nunca me escuchas y yo siempre termino siendo el malo No lo sé, Adán Fue muy extraño No dejaba de mencionar que eras un infiel Y conocía perfectamente este departamento ¿Sabes qué? También mencionó a una chica rubia Y claramente no soy yo Y mencionaba también unos labios rojos Adán Odio el labial rojo No me digas que le vas a creer, Yekley ¿Sería vas a escuchar ese tipo de persona? De seguro ya está loco, solo va a anunciar Eh, sí Sí, sí, sí Sabes, ahora que lo escucho hasta ridículo suena Es un vagabundo Puede conocer toda la ciudad porque el departamento no, ¿verdad? Además, tú no me engañarías Es absurdo Yo abro No, yo abro Caliente como te gusta ¿Qué coincidencia? Tenga Por su excelente servicio Lo que sea por nuestros clientes Amor, me gusta mucho esta pizza Por favor, no mientas Cállate A ti ni siquiera te gusta la pizza, Adán Te lo puedo explicar No quiero que me expliques nada Por un momento me sentí la mujer más tonta Por desconfiar de ti y hacerle caso a un vagabundo ¿Sabes qué? El único loco aquí eres tú Por no valorar Quédate con la repartidora No, ya que ni... No No Gracias por ver el video.